Hernando Ceballos, ex ministro de salud, está con nosotros aquí en el programa. Doctor, dígame, ¿qué pasó? ¿En el gobierno creen que están bromeando? ¿Creen que la salud pública es algo para divertirse? ¿Para, digamos, darse el lujo de colocar a cualquiera? Porque, ¿qué importa? ¿Todo funciona de maravilla? Bueno, yo creo que esto es parte de una actitud dictatorial por parte del gobierno. Yo tomo las decisiones y todo el mundo acata, ¿no? Pero además, aquí hay varias cosas que aparecen, ¿no? La primera es que esta, de alguna manera, es una continuidad de la falta de seriedad con que el gobierno abordó la problemática del dengue en el país. Luego de lo que nos pasó con el COVID-19, estos cientos de peruanos que fallecieron con el dengue pudieron evitarse. Sin ninguna duda, si hubiera habido una política preventiva y se hubieran tomado medidas, efectivamente hubiéramos tenido otra capacidad de respuesta. El gobierno no lo hizo, la ministra actuó de manera errada durante esta epidemia y ahora, esta designación de la ministra del Frente de Salud significa que el gobierno no hace un análisis de meritocracia, de qué funcionarios necesitamos encargos claves con los problemas que tenemos en la seguridad social, ¿no? Claro, porque no solamente está la experiencia tremenda y trágica de la COVID, donde el Perú estuvo en el primer lugar de la lista de muertos, lo mismo pasó con el dengue, estuvimos también en el primer lugar de la lista de fallecidos. Ahora hay una emergencia sanitaria por la propagación de casos de Guilán Barré y ponen a esta señora sabiendo que tiene que encargarse de todos los hospitales, que son muchos, de la red E-Salud, donde van a tener que acudir efectivamente las personas que se siguen contagiando de dengue y que presentan también ya síntomas de esta otra enfermedad. Sí, bueno, lo que pasa, Juliana, es que nosotros estamos en una situación muy crítica en salud, donde debemos preparar todo el sistema de salud que incluye el Ministerio de Salud y la Seguridad Social para enfrentar lo que se viene, que es el niño global en el país. Y entonces acá, dentro de la perspectiva de generar una transformación profunda de estas instituciones y buscar un sistema de salud donde converjan el esfuerzo de estas instituciones, designar funcionarios, porque a mí me cae bien, porque tengo algunos intereses personales, me parece que es de una irresponsabilidad por parte del gobierno muy grande y muestra la poca seriedad en el manejo de la salud. Y estamos hablando, y usted lo manifiesta, doctor Ceballos, de la salud. ¿Qué más importante para el ciudadano de a pie que la salud? ¿Cuántas historias, cuántas denuncias recibimos nosotros como programa periodístico de gente que se va a algún hospital de esta red y tiene que esperar cuatro o cinco meses por una radiografía, por una tomografía? No funciona el equipo de resonancia magnética. Tiene que ser operado y lo tienen esperando en emergencia, en el piso, porque ya no hay camillas, y a ver si en una o dos semanas lo intervienen. ¿Qué puede hacer una mujer que en dos semanas prometió acabar con el dengue, ahora siendo cabeza de salud? ¿Qué le espera a todas las personas que además tienen que aportar con parte de su sueldo, porque están en planilla, a E-Salud, y van a recibir peor trato del que ya existe? Claro, en realidad, esta designación que indica que no ha habido una búsqueda realmente exhaustiva, pensando en la meritocracia para disponer al funcionario que se ha dispuesto, lo que muestra en realidad es parte de la crisis que tenemos en el sector salud y en la seguridad social.